También decía Mujica que podría ser, bueno yo señalaba que Mujica en alguna medida podría ser que por sus propias cualidades que podría superar en alguna medida otro de los riesgos de la política urbana que era la partidocracia. Y que era bueno saber que las cosas se van terminando en ese sentido y que se han establecido comisiones interpartidiales que ya están funcionando y que están generando en alguna medida condiciones para crear una política de Estado al menos de 20 o 30 años, es lo que se ha planteado. Ya no es tiempo de únicamente patria para todos, de menos del trágico o para nadie, sino también de patria con todos. Esto así termina, explica su discurso. No es menor la eliminación del agregado sustitutivo con su correspondiente y el ojado de cabo de sentido que Mujica ensayó al momento final de su discurso para la histórica fórmula del MLM, que rezaba, habrá patria para todos o para nadie, ojalá ese con todos pueda cristalizarse. Es difícil, pero no es posible, al menos vale la pena intentarlo. Pasando un poco a mi propia síntesis final. Hay que vacunarse contra los discursos que alientan el fanatismo y la simplificación de vivir el mundo en buenos y malos. La realidad es un póngua y la palabra consenso es un concepto de una radicalidad democrática que no pueden entender quién se entiende entre los radicales y sin ponerlas por cualquier costo y por cualquier medio en la posición propia. Buscar consenso no es desforzar las luchas de intereses ni los juegos de poder, ni supone ser ingenuamente neutrales, sino tener la bautiz política como sociedad. El que ha naturalizado la neutralidad está en el otro extremo del que sólo es poder e intereses en todos lados, y sobre todo en los progresos e intereses del otro, y ha quedado paralizado para pensar junto a los demás. Pero son dos caras de la misma manera. Así el ciudadano que resulta más necesario a la hora de construir democracias, sanas, es el que no está en esos extremos, es el que está en el punto medio en donde se reconoce la presencia de los intereses y los juegos de poder, pero aún así se supera esa estancia. Es necesario y urgente comenzar a educar en prácticas argumentativas educadas a las exigencias democráticas y en una educación que prolice la diferencia por sobre la igualdad. En la medida que somos iguales en la diferencia y sólo generando una cultura de la autedad, estaremos en condiciones de lograr los acuerdos sociales que, respetando las ideas del otro, garantizan la debida de igualdad. Debemos ponernos a resguardo de aquellos poderes de gobierno en donde lo que reina es la desigualdad por imposición de ideas de quienes obstetan el poder político o la mayoría ideológica de turno. Usando el debate democrático supone ciertas condiciones de estado mental, es que la democracia quizás sea ante todo intervenir de la sensibilidad y nuestros principales problemas políticos y culturales suelen estar fundamentalmente en la cabeza antes que en el bolsillo. Proyectar un futuro de democracias latinoamericanas, finalmente maduras y cooperantes entre sí, unidas en los internos y hacia afuera para superar sus problemas de desigualdades sociales, supone asumir el reto de dejar de lado el uso político de la memoria en términos de conflictos nicotómicos estériles, incorporando una agenda de fuerte contenido social que busque superar sus problemas en términos operantes y no en términos de amigos y enemigos. José Enrique Rodó, ese gran latinoamericanista uruguayo, autor de Ariel y Motivos de Proteo, apostaba a comienzos del siglo XX por una integración de Latinoamérica desde lo ético y estético en torno a una tradición humanística que apunte a la propia responsabilidad de quienes conducen los países de nuestra región, en la medida de que el problema primeramente es cultural y nuestro. Y aunque Rodó critica duramente en su obra la cultura anglosajora y desarrolla una instable argumentación antiterialista, no nos culpa de lo originalmente a que sucede o no sucede, en tanto entienden que el primer y fundamental escollo somos nosotros mismos. El futuro sigue estando como siempre en nuestras propias manos. Gracias.